Aquí tengo la berenjena, tengo una grande, ya todo está bien lavado, voy a poner un chile morrón, dos chiles güeros, tres jalapeños, dos dientes de ajo grandes, seis chiles de árbol, un morita, y sal de grano, sal de mar, aquí tengo el molcajete, donde lo voy a moler, los voy a llevar a asar a las brasas, todo esto voy a asar a las brasas, que sabe más saborosa la salsa. Aquí tengo mi asador, estoy preparando las brasas, para asar la berenjena y los chiles, ya lo que estén las brasas, para poner todo a asar aquí, aquí ya están buenas las brasas, para poner a asar todo, aquí está la berenjena, hasta que esté bien asadita, bien cocida adentro, chile morrón o chile campana, como lo conozcan, tiene muchos nombres. Chile morreros, aquí en ese pedacito de papel de aluminio, voy a poner los chiles para que no se vayan a caer adentro de las brasas y se queman, y aquí es más fácilmente de sacarlos, también los ajos. Aquí los chiles secos ya se asaron, los voy a poner en agua caliente, en esta ollita para que se hidraten y los pueda moler fácilmente, aquí ya están asados. que rico, rica salsa, ya faltan un poquito los ajos, los voy a poner aquí que nomás se remojen, ya están, voy a empezar a voltear los chiles, miren que ricos se están asando, los quiero bien asaditos, para que quede una salsa sabrosa. que rico se está asando también. Aquí voy a ir sacando los chiles, que ya están asados, y voy a dejar que se hace más este chile morrón y la berenjena, aquí tengo los ajos también. A ver si le falta todavía, y aquí ya voy a sacar los ajos, que no se vayan a quemar, ya están bien asaditos, miren que ricos también. Vamos a esperar un poquito más. Esta tiene que estar bien cocida también, y aquí el chile ya también se asó, está bien asadito, miren. Rico. La berenjena, me falta como unos, nomás lo voy a dejar unos 2 o 3 minutos nada más, que acabe de cocer bien y ya estará lista para sacarla y comenzar a hacer la salsa. Ya la voy a sacar, vean, ya está bien blandita, bien cocidita por dentro. Lista. Vámonos a preparar la salsa. Empezar a moler todo, voy a poner los chiles, estos que puse a remojar. Ya que estaban asaditos, los puse a remojar. Les voy a poner media cucharadita de sal. Poner los ajos. Todo asado, más rico. Güerito, les voy a quitar poquito de esto que se les quemó. No todo. Aquí es el sabor. Un poquito nada más. Un poquito nada más. Si no tienen molcajeta, lo pueden moler en la licuadora. No más que no quede tan molido. Sabe bien saborosa esa salsa. Riquísima. Ahora el chile. Este chile morrón, le voy a quitar un poquito también de su piel. Y quitarle la semilla. Y quitarle la semilla. Abrirlo, quitarle sus semillas. Y quitarle la semilla. Y quitarle suelo. Un poquito más. Lamento loco. Olerlo Que quede un poco molido el chile este también Miren que rico va Vamos a abrir la berenjena Aquí en la berenjena Le voy a quitar esto Aquí está pegada de la mata Así es, molerlo bien Quedó bien asada, bien cocidita Le voy a poner un poquito de agua Nada más Que rica está quedando Lo voy a acompañar con una carne asada Con pollo Con pescado Con todo se acompaña esta salsa Un poquito de agua Y un poquito de agua Y un poquito de agua Miren nomás Que rica quedó esta salsa De berenjena Súper sabrosa Se va con todo Si les gustó mi receta Denle like Suscríbanse a mi canal Para ver más de mis recetas Y gracias por mirar mi video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!